¡Failes amigos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Premisa la taresilla! ¡Llevamos! ¡Que seque! Venga, ya cruzamos ya ¡Vamos a cruzar el barranco de San Juan! ¡No! 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 Bueno, aquí vamos por estas rellas Como tenemos buenas sierras Todo los barrancos de las cuartas Después de la perspectiva De la cumbre de la modión Desde el punta de la calle Desde el que pasaba Tratamos el cultivo de los niños y vamos No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!